Antes de perder el conocimiento, Dose intentó decirme algo. Creo que deletreaba una palabra. B-O-U-D-J-A-N. Carabuján. Carabuján. ¿Les dice algo ese nombre? ¡Oh, me cachis! ¡Es extraordinario! ¿El qué? Están de oferta los bombines a mitad de precio. Por favor, Hernández. Ahora no es el momento. ¡Oh, me cachis! ¿Qué ocurre? ¿Los bastones también? ¿Van ustedes a hacerse cargo de esta prueba? Por supuesto. No te maten, Tintín. Las pruebas están a salvo con nosotros. Hernández, ¿dónde estás? Aquí, ya estoy abajo. Te estoy esperando.